Parece que las flores que hay en mi jardín no tienen ya perfume Hasta las margaritas me niegan su fragancia Son flores escogidas, pero más sutil porque es que me traicionan Es un veneno altivo que alguien le regó para mandar su olor Parece que las flores que hay en mi jardín no tienen ya perfume Hasta las margaritas me niegan su fragancia Son flores escogidas, pero más sutil porque es que me traicionan Es un veneno altivo que alguien le regó para mandar su olor Flores mías no perfuman ya, que veneno le han dado a beber Y no oloras, deja de querer, porque son mi ideal Deshacerme de ti, eso no sería un buen proceder Y no oloras las cosas de pared, para toda la vida En un día final, yo no quiero regar esa flor Quiero irme con flor de aquí, como símbolo leal ¡Gracias! 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 Flores mías no perfuman ya, que veneno le han dado a beber Imposible dejar de quererlas, porque son mi ideal Deshacerme de ti, eso no sería un buen proceder Y no oloras las cosas de pared, para toda la vida En un día final, yo no quiero regar esta flor Quiero irme con flor de aquí, como símbolo real ¡Gracias!